El señor presidente hizo un pedido y lo hizo antes de que yo llegue del ministro del interior. Yo tendré que comenzar el día domingo, pero quiero que ustedes sean conscientes que no es el momento de descabezar el mando institucional. Este es el momento que necesitamos a todos los policías de manera sólida y sus comandantes con el 100% de la concentración a lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, esta evaluación es la que vamos a hacer el día domingo con el señor presidente y tomaremos las decisiones que haremos con nosotros. ¿Van a pedir un nuevo plazo entonces, ministro? ¿Un nuevo plazo? Y quiero que también entiendan una cosa. Por el mismo COESCOP, nosotros no podemos tener generales sino hasta el año 2025. ¿Quién va a dirigir la institución? Pero tampoco quiero que se quede el mínimo de dudas. Si es que algún general está dentro de las verdades procesales vinculado en algún, por más mínimo que sea, tenemos las 19 bajas voluntarias. Por lo tanto, en ese momento activaremos y haremos trámite. Lo del señor comandante general lo vamos a tratar el día domingo. Si me pregunta a mí, la apreciación personal del general Salinas ha sido un oficial destacado durante toda su trayectoria, lastimosamente. Los que estamos a veces a la cabeza de una institución somos los que tenemos que asumir las responsabilidades de errores de malos funcionarios. Y si usted me dice a mí, yo permitiría que el comandante general continúe porque la policía necesita estabilidad. ¿En todo caso usted delegitima los comentarios del presidente? No, no me saque de contexto las declaraciones que estoy dando. Yo tengo mucho respeto por ustedes, pero escuchen lo que yo le estoy diciendo. Si el presidente dijo eso antes de que yo sea ministro del interior. Si me hubiera consultado a mí, yo le hubiera dado quizás este concepto. ¿Va a pedir un nuevo plazo, ministro, entonces? Mire, yo quiero indicarles que el tema de Germán Cáceres es un tema de tiempo. Estamos yendo por el camino adecuado. Se está haciendo la investigación técnica policial. Como dice la norma a nivel internacional, tenemos, le vuelvo a insistir, es cuestión de tiempo, pero a lo mejor no se ve este fin de semana. Pero no quiere decir que eso dé la pauta de sacar a un comandante general sin marzo. Yo soy respetuoso de la decisión que toma el señor presidente y por eso con él conversaré el día domingo para dar cualquier decisión que enviamos. Relato hacia la ciudadanía como que existe. No, no, solo quiero ver. Un espíritu de acuerdo para acabar de aquí. Mientras yo sea del ser ministro, yo le descarto totalmente. Aquí el espíritu de acuerdo es para combatir la delincuencia y la criminalidad. Jamás taparemos a un delincuente que lastimosamente generó un acto dentro de una escuela de formación y por eso se está reestructurando absolutamente todos los precios de los medios. Gracias por ver el video.